Se llama José Mujica. Los pueblos tienen mala memoria, ¿no? Sí. El hombre es el bicho de menos memoria. El capaz de tropezar varias veces con la misma piedra. Y se cree muy inteligente. Y lo es relativamente. Pero no tanto. Pero hay políticos que también tienen mala memoria. Sí. Hay políticos que tienen mala memoria. Y creo que en alguna medida todos tenemos mala memoria. Menos mal que hay jueces como Garzón que tienen buena memoria. Cómo no. Exquisito. Un exquisito juez. Deja pasar. La fila de tortugados delante de sus ojos. Y no los ve. Y no lauda en las contradicciones de España. Y no ve cuánto asesino suelto. Camina por España. Y sale a ver los muchos que hay por otras partes. No lo entiendo, ese juececito. Este... Pero bueno, lo de España es de los españoles. Aunque... Me duele. Los españoles no son cualquier... Europeo. Son un... Un tranco... Un tranco a media. Pero en España hay políticos y banqueros en la cárcel, ¿eh? Sí. Garzón es un juez joven. Está haciendo buena carrera. Va a llegar. Los que sólo responden... Todos los dictadores del mundo que sólo responden ante Dios y ante la historia... No es malo que respondan ante el juzgado de guardia, ¿no? Sí. Pero quién es el... Hay un plano complicado de definiciones que andan en la vuelta. ¿Quién es genocida? ¿Quién es terrorista? ¿Quién tiene los parámetros para medir eso? ¿Quién lauda? ¿Quién es terrorista? Y uno tiene desconfianza. Suponte que Dios disfrazado de Señor... Se sentara en el medio de la Europa rica... O en el medio de Estados Unidos... Yo desconfiaría de Dios. A pesar de los defectos de nuestra justicia... Y de nuestras debilidades. Pero no me dirá que confía más en Pinochet que en Garzón. Pinochet... El método de justicia con Pinochet fue el del Manuel Rodríguez. Pinochet debió haber muerto a balazos. Como corresponde. A un hombre de su talla. Filosóficamente estoy contra la pena de muerte. Y estaré siempre. Pero tal vez haya una media docena de casos... Que se lo merecen. Este es uno. ¿Y por qué no le gusta entonces el juez que lo detiene? Porque no le quiero reconocer a ningún juez de carácter internacional que se meta... Pero estoy contento porque lo detiene. Esto es paradojal. No quiero avalar antecedentes que mañana vendrán contra nosotros. Porque inevitablemente... Todo lo que se inventa en aquel mundo termina dándose vuelta. No puedo avalar... Sé que hubo un presidente narcotraficante... Pero no puedo avalar... Que Estados Unidos haga una invasión en Panamá... Para llevarse a ese presidente. Pero no llegará usted a pensar... Que un juez puede terminar... Metiendo en la cárcel en Europa... A un tupamaro por haber matado. No es el caso de Pinochet, ¿no? No, no. Pinochet ha hecho un genocidio en masa. Pero yo veo algo más. Pinochet fue el banco de pruebas del proyecto neoliberal... A nivel del mundo. Y representa un modelo de militar... Que no sirve hoy, no encaja. Hoy se necesitan militares... En primer término que hablen en inglés. Que sean muy profesionales. Pero tan profesionales... Que estén dispuestos a ir a cualquier parte de la tierra... Para construir el nuevo orden mundial. O el gran desorden, no sé. Pinochet con su satavismo... Es un modelo que pasó. Fue utilizado en una época. Eso sirvió. Ahora... Puede ser un cacharro. Yo me siento contento... Y triste. Contento porque... Se da una circunstancia... Que... Que bueno... Este hombre... Que hizo... Que se pasó por encima de cuenta legalidad... Y algo más... Este... Está pasando dificultades. Y... Pero no puedo suscribir un contrato en blanco... Un cheque a Garzón y a nadie. Me cuesta creer en los tribunales internacionales. Me cuesta creer en las decisiones del Consejo de Seguridad... De las Naciones Unidas... De las Naciones Unidas... En todo eso. Pero existe. Te voy a resumir. Cortito. Acá en el Uruguay... Un preso... Común. No debe con su mano jamás... Pasar el cerrojo de la puerta. Esa estaría del carcelero. Eh... Yo tengo desconfianza... Que establezcamos antecedentes... En ese sentido. Pero de pronto estoy equivocado. Porque yo me equivoco mucho. Ajá. Pero bueno... Te lo digo como lo pienso. A Uruguay vino un... Un secretario de Estado... Por unos cetarras... Sí, sí. Y se los llevó. Y ahora está preso. Y ahora el secretario de Estado está en Cana. Viste como es del mundo. Y fue la misma lucha. Porque acá no se... El... Yo sé que después... Las versiones... Oficiales... ¿Sabes lo que pasa? Dicen que... Cada cigarrillo son tres minutos menos de vida. Ajá. Estoy perdiendo siglos. ¿Qué dirán los plantadores de tabaco? Eh... Sí. Pero está en la misma línea. Díceselo a tu país. Por lo menos... Algunos que piensan. Este es un pequeño país de inmigrantes. Aquí vinieron por oleadas. A principios de este siglo... Llegaban 50.000 hombres por año. Con su pobreza. Cuando Europa... Vomitaba a pobreza. A veces los esperaban en el puerto... Para recibirlo. El grueso de la población de este país... Viene de ese fenómeno migratorio. De la población primitiva... Casi no quedó nadie. Y se le abrió la puerta a todos. Trotamundo. Marquista. Fue una tradición el asilo. Tuvimos un presidente a principios de siglo... Que a unos anarquistas deportados de Buenos Aires... En el puerto no lo dejaron bajar. Y el presidente cuando se enteró... Estaban por Islas Canarias. Los mandó a buscar. Y les abrió el país. Entonces para nosotros es una especie... De cultura nacional. ¿Y qué tengo que decirle a los españoles? Que comprendan eso. El cómo somos. Y también los europeos. Yo sé que los sudacas... Estamos estorbando. A veces. A veces. A veces. A veces. Pero no en el pueblo. Sí en las duras leyes... De la comunidad económica europea. Que son los que imponen las condiciones. Pero... Bueno, yo... Los demás sentimos a los latinoamericanos... Como hermanos. Sí. Yo pienso que sí. Me consta. Y pienso que el barco se está chicando. Y... Y... Y a la larga tendrán que comprender... Que todos estamos en este mismo barco. Mujica, ¿quiénes son los enemigos de la vida? Los miedos que llevamos adentro. Los fantasmas. Miedos a ser pobres. Miedos a no tener. Miedos a la incertidumbre. Miedos a la incertidumbre. La acumulación... Genera miedos. Cultura de miedo. Miedo al miedo. Miedos a la incertidumbre. Exacto. Algo así. Miedo al miedo. Civilización del miedo. Mujica, eh... ¿Usted estaría en el parlamento... Aunque no le pagaran? Sí. Pienso que sí. Pienso que lo de la paga es secundaria. Más... En este momento... Lo que me queda es... Es menos de lo que gana el cuidador de los autos ahí afuera. Pero ya es cosa mía. Yo no preciso plata para vivir. Tengo un rancho, una mujer... Este... Un pedacito de tierra. No preciso más. Tuve la suerte, desgracia... De tener muchos años... Dos cincuenta... Por dos. Y más nada. Y en esos años... Bueno... Aprendí a... A guardar algunas miguitas de pan... Para alguna rata compañera... Que se acostumbraba a la pitanza... ¿Sabes por qué? Para tener algo vivo... Entre las paredes. Descubrí que las hormigas gritan. Domestiqué ranitas... Este... Les hacía unos agujeritos en la pared... Y les ponía un vasito de agua. ¿Cuántos años? Pues en una década... Tuve sin leer un libro. Hay... Muchas cuentas pendientes... En su vida. Ninguna. Ya olvidó... Ya perdonó... Ya... Que es perdonar y olvidar. Hay cosas que no se olvidan. Se guardan. Pero no sirve vivir... Dando vueltas en la hora de una columna. Amanece todos los días... Y es tan linda la vida. Yo sé que es difícil... Que me crean. Yo no puedo sentir odio. No puedo. A ver... No sé. Eh... Siento rabia. Digo disparates. Me caliento. Pero no puedo cultivar el odio.